muy buenas a todos chicos bienvenidos de nuevo a su canal estamos en un nuevo vídeo de forne chicos tenemos nueva semana desafíos cuando comienzan el día de mañana pero recuerden que tienen su guía el día anterior es decir hoy para que sepan más o menos de qué van los desafíos el día de mañana jueves 8 de abril listo chicos quería recordarles que siempre tenemos sorteos activos recuerden que si realizan alguna compra en la tienda con el código colgamer yt entran a participar en sorteos semanales vale recuerden que los sorteos van de lunes a domingo así que no olviden realizar sus compras enviarme captura e ingresarán en los sorteos de skins semanales objetos en la tienda que ustedes elijan a su discreción no entonces chicos vamos a comenzar con los desafíos tenemos los desafíos el de la misión legendaria por decirlo así tenemos que infligir daño con armas primitivas vale un total de 12 mil 500 de daño las cinco fases cada fase nos va a dar 24 mil 504 y la otra fase nos va a dar 35 mil puntos de experiencia tenemos que hacer es con armas primitivas las que se fabrican con hueso o si las encontramos ya en el mapa sencillamente hacer daño con esas armas el día de mañana listo entonces vamos a ir con las misiones épicas que son las que más desinteresan a ustedes chicos vale bueno chicos la primera misión épica del día de mañana es prender fuego a estructuras vale me cansé de buscar por todo el mapa no encontré luciérnagas no encontré bidones de gasolina y no encontré arco de fuego vale chicos para este desafío mi recomendación es cojan alguno de esos tres objetos lo que es el arco de fuego lo que es el bidón de gasolina o lo que son las luciérnagas vale sencillamente con esos tres objetos vamos a realizar posiblemente el desafío de prender fuego a estructuras vale tenemos que prenderle fuego a 10 estructuras creo que es supremamente sencillo nos dan 24 mil puntos de experiencia por sencillamente quemar estructuras ok segunda misión chicos tenemos que registrar siete cofres no dice que ninguna zona sencillamente registrar siete cofres en cualquier zona del mapa sencillamente jugar e ir registrando cofres chicos por favor si no tienen que completar los desafíos lo que son los desafíos legendarios recuerden que la misión legendaria entre más lo que la completen por ejemplo si van en un escuadrón y todos llevan armas primitivas más rápido la van a completar entonces chicos si no tienen con quién completar los desafíos dejen en un comentario con su id para que obviamente se puedan agregar y obviamente los que quieran jugar conmigo el día de mañana agreguenme para que puedan podamos hacer unas bonitas chéveres y bonitas partidas para que podamos completar estos desafíos de la forma mucho más rápida ok bueno tercer desafío épico tenemos que eliminar oponentes con armas raras o rareza superior recuerden que la rareza rara es la azul rareza épica la morada y rareza legendaria la dorada o la amarilla listo entonces chicos tenemos que eliminar tres oponentes con armas de rareza de rareza rara o superior listo entonces también no tiene complique es jugar jugar sencillamente ir jugando chicos chicos para este desafío tengo un poquito de dudas porque nunca lo he hecho dice deja inconsciente a animales salvajes con una granada de choque o un arco de choque nunca lo he hecho la verdad no sé cómo quedan inconscientes lo estoy probando acá pero no veo que tenga ningún tipo de reacción mira se me vino realmente pues lo lancé pero no me ataca si ves o sea no me está atacando sale como huyendo supongo que será eso dejarlo como aturdido no inconsciente sino de ser aturdido no porque yo creo que queda como aturdido el personaje recuerden que estos desafíos pues son obviamente por filtradores españoles entonces no están traducidos al idioma latino vale entonces por eso es inconsciente pero tal vez ustedes lo vean un poquito diferente el día de mañana ok entonces para el siguiente desafío dice doma animales salvajes tenemos que domar un animal recomiendo tener dos de hueso y uno de carne como ya les enseñé en un vídeo pasado y hacernos la capa del cazador y equipárnosla recuerden que los animales domables son el jabadí los lobos y el veloz y raptor listo entonces con esta capa es supremamente fácil solamente tenemos que acercarnos al animal y domesticarlo vale con uno que domestiquemos nos van a dar 24 en un punto listo ya nos quedan sólo dos desafíos como les digo los desafíos no están nada complicados chicos es supremamente fáciles de completar entonces pues ánimo y a darle para completarlo rapidito no chicos para el penúltimo desafío tenemos que encontrar la recicladora que la nueva arma que estuvo a partir de ayer recuerden que esta arma recicla todo lo que ustedes le quieran pues obviamente jalar no sólo tiene tiene munición de tres pero es que hace bastante daño recuerden que hace 75 más o menos la de esta que es rara pero lo que tenemos que hacer es infringir daño oponentes con la recicladora vale tenemos que hacer en total 300 de daño si no me equivoco y obviamente pues buscar oponentes recuerden que esta arma está en los modos solitario dúo trío escuadrón y en refriega de equipos vale o combate equipos listo entonces a darle con esta arma y a reventar a todos los enemigos ok y el último desafío dice revive a un compañero vale entonces chicos creo que revivir si no me equivoco es diferente a reanimar vale creo que reanimar es cuando tú lo reanimas del suelo es decir sé que lo derribaron tú lo reanimas a los 10 segundos y él vuelve con 30 de vida es diferente cuando tú tienes que revivirlo creo que es con la tarjeta de reinicio vale no recuerdo muy bien pero por favor pruebenlo mañana listo entonces chicos estos serían los desafíos recuerden apoyarme con un like compartir el vídeo y obviamente dejar un buen comentario listo recordar comentar sus id para que obviamente se agreguen entre ustedes y obviamente si quieren jugar conmigo no olviden agregarme de una vez a mi cuenta de epigames listo entonces chicos no haciendo más me despido por acá les envío un abrazo y nos vemos el día de mañana con nuevos videitos vale chao chao